¡Epa! ¡Prisonero de Santiago Domini con Comarola! ¡Epa! ¡Prisonero de la serpa guaraní! Estoy vestido cuando niña y nada más, luego sufrirme el amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cultivar y sentir al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní. Y del jardín del amor afronté, a la flor que me hace decir, para amar hay que amar de verdad y después no me importa morir. ¡Prisonero de Santiago Domini con Comarola! Y del jardín del amor afronté, a la flor que me hace decir, para amar hay que amar de verdad y después no me importa el morir. ¡Gracias! 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 Seguimos! ¡Seguimos! El último recuerdo que tengo de tu imagen Son dos llorosos ojos y el eco de tu voz Dijiste suavemente, tan solo yo te pido Me digas esta noche que he sido para ti Callar ya no podía Creí que fuiste todo Como un hermoso sueño Que no pude alcanzar Yo te amé y no lo dudes Más mierda entre destino Te puso en mi camino Y no pude quedar Diciembre se alejaba Un pueblo, dos amores Enero y los arbores Amanecer feliz El último recuerdo Pero sigo escuchando Como único recuerdo He sido para ti Callar ya no podía Creí que fuiste todo Como un hermoso sueño Que no pude alcanzar Yo te amé y no lo dudes Más mierda entre destino Te puso en mi camino Y no pude quedar Yo te amé y no lo dudes Muchas gracias Muchas gracias Como antica muchacha del profesor Tus recuerdos están siempre latentes Mirándote a los ojos Mirándote a los ojos Te diría Que te sigo queriendo Como siempre Y juntos en la sombra De aquel seibo Donde un eterno amor Nos profesamos Nos profesamos Comprendo que los dos Fuimos culpables Así que hizo el destino Separarnos Bajo un seibo en flor Yo te di mi amor Un atardecer lejano de enero Tu piel de verano Me hizo comprender A pesar del tiempo A pesar del tiempo Aún te quiero ¿Dónde pero dónde Andará mi grieta? ¿Qué camino lo ha llevado? ¿Qué brazos me lo robaron? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy llorando sin él? Y juntos en la sombra De aquel seibo Donde un eterno amor Nos profesamos Comprendo que los dos Fuimos culpables Así que hizo el destino Separarnos Bajo un seibo en flor Bajo un seibo en flor Yo te di mi amor Un atardecer lejano de enero Tu piel de verano Me hizo comprender A pesar del tiempo A pesar del tiempo Aún te quiero Pero Oye, como vas a ver Oye, como vas a ver Ya no podré vivir Ya no podré vivir estos momentos ¿Por qué te extraño tanto, mi amor? En mis besos En mis besos yo te añoro A cada instante La distancia me provoca un gran dolor Te tengo como siempre Te tengo como siempre en mi mente Recuerdo tus palabras con amor En mis sueños yo te veo dulcemente Ofreciéndome tus besos con pasión Tu ausencia me causa dolor en el alma Me pasó las horas pensando en ti Extraño tus besos también tu mirada Amor de mi vida ¡Volver pronto a mí! ¿Por qué me engañaste si yo te adoraba con tanta ternura? Y vos me dejaste así cruelmente llena de malcuna A pesar de todo no puedo borrar de mis pensamientos Aunque falso fuiste y me has olvidado Te sigo queriendo Te quise mi vida como quise a nadie Y vos con falsía Y vos con falsía Lograste matarme Si al día volviera Pidiendo perdón Siempre aquí te espera Mi fiel corazón Soy Bueno, último y nos vamos señores Soy nacida en corriente Y no olvide mi pago Soy la que canta y siente A su peruño amado Tengo a mi viejita Tengo a mi viejita Tengo a mi viejita yo rebó, profunda tristeza me hará sin volver, mi lindo terruño, divina creación. Y con mi guitarra evoco en mi canto que me estás dañando, que quiero ocultar. Los días lejanos de infancia feliz, por esas campiñas doradas del sol, el híbrido cielo a las mañanitas con sus tardecitas de bello rellón, profunda tristeza me hará sin volver, mi lindo terruño, divina creación. Y con mi guitarra evoco en mi canto que me estás dañando, que quiero ocultar.